Muy buenos días. Hoy es sábado 18 de abril. Hoy comenzamos a las 11 de la mañana nuestra actividad académica porque teníamos que darle espacio a un invitado realmente muy especial. Tenemos hoy al profesor Frank Osorio, reconocido abogado y litigante, profesor que nos acompaña desde la ciudad de Querétaro, en México, que hoy nos va a hablar sobre la teoría del interrogatorio. Profesor Osorio, bienvenido a Colombia. Gracias a CESJUL, que nos permite usar la plataforma de CESJUL, la comunidad jurídico-académica más importante en nuestro país. Y queremos agradecerle al profesor Rubén Darío Acosta, quien con su generosidad no solo nos permite utilizar la plataforma de CESJUL, sino también nos acerca a este tremendo invitado. Profesor Rubén Darío Acosta, director ejecutivo de CESJUL. Bienvenido, muy buenos días y lo invito a que nos presente a nuestro invitado, a quien de antemano le reiteramos el honor y el agradecimiento por estar con nosotros. Muchísimas gracias, profesor Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, al cual nos sentimos muy orgullosos de pertenecer. Así es, hoy tendremos al profesor Frank Osorio, de México. El profesor Frank Osorio es licenciado de la Universidad de Querétaro, tiene una maestría en Derecho Penal de dicha universidad, también tiene un máster en Litigación en Sistema Acusatorio realizado en la Escuela de California. Tiene una certificación en Destrezas de Litigación Oral también, de California. Y el profesor es certificado también por el National Institute for Trial Advocacy, un instituto muy importante que certifica frente a estas técnicas de litigio. Profesor Frank Osorio, hemos compartido en distintas ciudades por Latinoamérica y bueno, es un honor que haya aceptado esta invitación. A todos que nos acompañan hoy en Facebook, a que nos acompañan en YouTube, la invitación es para que también el día de hoy a las 4 de la tarde estén en la charla que les vamos a ofrecer y para que se suscriban a nuestros canales donde van a encontrar múltiples conferencias. Profesor Frank Osorio, bienvenido, no le quito más tiempo, es usted aquí la persona a que vinimos a escuchar. Muchísimas gracias, estimados amigos de Colombia, muchísimas gracias Rubén Darío por la invitación, gracias a profesor Bernate también por la hospitalidad de su colegio. Yo agradezco infinitamente este espacio que me otorgan, pero desde luego la distinción que me hacen por invitarme a charlar con toda su gente, con la gente que lo sigue en todo Iberoamérica, naturalmente que es una gran, gran plataforma la que ustedes tienen. SESCUL es una institución que se ha dedicado a mejorar desde luego la capacitación a nivel Latinoamérica e Iberoamérica respecto de estos temas tan importantes como lo son el derecho, específicamente el derecho penal, al cual pues le tengo muchísimo cariño. Yo soy abogado penalista y justamente he realizado algunos estudios en torno a los temas que SESCUL toca y que lo hacen con muchísima precisión. El día de hoy justamente fui invitado para hablar acerca de la teoría del interrogatorio y quisiera exponerles pues las ideas que he dilvanado para esta pequeña charla. Naturalmente pues yo quisiera quedarme aquí todo el día compartiendo todo lo que se pueda acerca de este tema, pero lamentablemente el tiempo es limitado, sin embargo habrá posibilidad de poder vernos en otra ocasión, en otros foros, tanto presenciales como virtuales, para seguir compartiendo información que desde luego es de interés para todos. Y naturalmente generar un debate en estos temas porque naturalmente es que no tenemos la verdad absoluta sobre esta situación, sobre estos temas en particular, pero sí la experiencia que todos aportemos es importante porque vamos generando una profesionalización de las partes que intervienen en los procesos judiciales, específicamente en los penales, y que es muy importante para que nuestras sociedades cada día sean mejores sociedades, desde luego con un sistema de justicia de muy alto nivel. En este sentido quiero comentarles que la charla del día de hoy versará sobre tres puntos importantes que quiero que tengamos todos en mente. Primero que nada hablaremos de la justificación de la teoría del interrogatorio, como podrán ver el título de la charla es teoría del interrogatorio y habrá que justificar a qué nos referimos con este título, pero sobre todo la justificación en el mundo jurídico de esta teoría del interrogatorio. Hablaremos también de la deficiente regulación que existe en torno a la teoría del interrogatorio en la mayoría de las normas en muchos países de Latinoamérica. Hablaremos también de las técnicas de litigación, que las técnicas de litigación, como todos saben, pues son una parte muy importante dentro de la teoría del interrogatorio. La teoría del interrogatorio nos da la sustancia como tal y las técnicas nos permiten emplear de manera muy puntual ciertas reglas particulares para poder obtener información de los testigos y entonces materializar esta teoría del interrogatorio. Y justamente me han hecho esta pregunta en muchas intervenciones cuando doy esta clase acerca de la teoría del interrogatorio sobre por qué se habla de teoría del interrogatorio, si es eminentemente práctico, si estamos hablando de técnicas de litigación. Bueno, quisiera precisar lo siguiente. Evidentemente estamos en un punto en donde la teoría del interrogatorio refleja no solo las técnicas de litigación. Las técnicas de litigación pertenecen a la teoría del interrogatorio, pero son solo una parte de todo lo que se debe de estudiar dentro de la teoría del interrogatorio. Y para ese efecto tendríamos que decir que, de manera muy general, que una teoría es un modelo de explicación de lo que ocurre en la vida real. Esta explicación se va a fundamentar en alguna hipótesis, en una o varias hipótesis que tienen que ser verificadas experimentalmente. Y de esta verificación experimental se van a obtener datos que ofrecen una generalización. Es decir, para que la teoría del interrogatorio sea lo que hoy es en diferentes países de Latinoamérica, pero sobre todo en países del sistema anglosajón, bueno, debió de pasar desde luego un sinnúmero de estudios, de prácticas, de experimentos, de reglas, de modificación de reglas y demás para llegar al punto en el que nos encontramos el día de hoy. Y de esta manera tenemos que una teoría lo que hace es que detecta un problema y después propone entonces una solución. Y una vez que esa solución se pone en marcha, se ejecuta, en el caso particular a través de las técnicas de litigación, entonces podremos obtener conclusiones que en ese momento serán definitivas, pero eso no implica que a la postre exista una modificación en esas soluciones o que existe incluso una modificación de las hipótesis. En general, así funciona una teoría. Esta teoría desde luego tendrá que fundamentarse en leyes, principios, datos y en todo lo que se articule coherentemente para poder establecer de manera global que hablamos de una teoría del interrogatorio. En el caso particular es muy importante que sepamos que las teorías se alimentan de, por ejemplo, datos empíricos de manera inicial. Estos datos empíricos le dan sustento a las hipótesis, pero con la experimentación que se lleva a cabo acerca de estas soluciones posibles derivadas de los datos empíricos, entonces podemos tener una teoría mucho más refinada, mucho más precisa sobre el tópico en particular. Bueno, cabe la posibilidad que estas teorías sean superadas eventualmente por nuevos datos empíricos que se obtengan de la vida real o porque simplemente queden de su uso. En el caso particular, la teoría del interrogatorio que hoy les quiero compartir, desde mi perspectiva, pues es la teoría que priva en la actualidad a nivel mundial, mayormente a nivel mundial en los sistemas jurídicos en donde se utiliza este tipo de interrogatorio que vamos a hablar más adelante y que nos permite obtener información para el conocimiento de la verdad. Bueno, la importancia de la teoría del interrogatorio en los procesos jurisdiccionales es muy alta porque en realidad toda la mayor parte de la información que se obtiene en un proceso jurisdiccional y específicamente en un proceso penal radica en lo que alguna persona va a testificar, ya sea como testigo presencial, como testigo regular o como testigo experto. Tenemos dos tipos de testigos dentro de la teoría del interrogatorio. El testigo regular, que es toda aquella persona que observa los hechos a través de sus sentidos, o un testigo experto, que es aquel que emite una opinión técnica basada en un arte, ciencia u oficio, comúnmente también conocido como peritos. Bueno, la importancia de la teoría del interrogatorio en los procesos jurisdiccionales radica en que más del 90% de la información va a llegar al tribunal de enjuiciamiento o al órgano resolutor a través del interrogatorio de una persona que nos aportará información en cualquiera de las dos vertientes, como testigo regular que percibió los hechos a través de los sentidos o como testigo experto que emite una opinión técnica basada en un arte, ciencia u oficio. Bueno, el objeto del proceso penal en la mayor parte de los países es el descubrimiento de la verdad, el esclarecimiento de los hechos, saber qué exactamente ocurrió. Y basta decir ahí nada más como dato que Ferraioli, Luis Ferraioli señala que alcanzar la verdad en un proceso jurisdiccional es una utopía. No es posible conocer absolutamente toda la verdad dado que la propia norma procesal impide que se conozca o que llegue toda la información que tiene valor, que llegue toda la información a un proceso a través de prohibiciones probatorias. Esta institución de prohibiciones probatorias se ha venido estudiando a partir de la primera parte del siglo XX y les sugiero la obra de Ernst Belling que emite en un estudio el doctor Callamos acerca de prohibiciones probatorias, donde establece claramente que tendrá que en un momento dado sacrificarse el conocimiento de la verdad por el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los investigados, como puede ser pues la imposibilidad de que se aporte información que se obtuvo de manera ilícita, pese a que la información sea muy valiosa, si se obtuvo de manera ilícita, pues no llegará a juicio. Si se obtuvo un testimonio a través de tortura, testimonio de un testigo regular o de un imputado, pues también se impide que esa información llegue a juicio, aunque la información sea de alta calidad, no fue obtenida de acuerdo a los parámetros constitucionales o legales y por lo tanto no se admite. Estas prohibiciones probatorias son las que impiden que se conozca la verdad y por eso dice Ferraglioli es una utopía. ¿Qué pasa con el objeto del proceso? Si bien el objeto del proceso es el conocimiento de los hechos, también es cierto que dependerá de la forma en la que la información llegue al juicio para que la información que se permite que llegue a juicio sea de calidad y tengamos una alta probabilidad de estar muy cerca de saber qué fue lo que ocurrió. Recordemos que las partes lo que hacen en un juicio es proponer un enunciado fáctico, proponen un enunciado que refleja lo que supuestamente ocurrió en la realidad en un tiempo pasado y lo que tienen que hacer las partes es demostrar que ese enunciado fáctico que representa lo que posiblemente ocurrió fue probado o no fue probado en el juicio. Entonces de lo que se trata es de que se pueda obtener en la mayor medida la mayor cercanía a la verdad, las altas probabilidades de que lo que se vaya a resolver sea lo más cercano a lo que ocurrió. Bueno, la epistemología jurídica lo que nos indica en la actualidad es que se trata de que en los procesos se obtenga la mayor cantidad de información con la mayor calidad posible para que se conozca en verdad qué fue lo que ocurrió. Es decir, digamos que es un aspecto muy romántico del proceso sobre incluso hay quienes defienden esta vertiente epistémica del proceso, defienden la posibilidad de que se deba aceptar información que incluso fue obtenida a través de violación de derechos fundamentales que sin importar esa situación se se escuche la información dado que su valor es muy alto para el esclarecimiento de los hechos. Bueno, esas son posiciones que son muy debatibles, para eso hay muchísima literatura que leer acerca de epistemología jurídica, de razonamiento probatorio, etcétera. Y a nivel mundial existe una serie de estudios que trascienden al tema de la teoría del interrogatorio. Existen, por ejemplo, estudios muy científicos o bueno, muy serios que realizan algunos autores acerca de la psicología del testimonio, como la doctora Manzoni, como el doctor Manzanero, acerca de cómo funciona la memoria y qué aspectos se deben de considerar al momento de valorar la información que se obtuvo de un testigo. Es importante, por ejemplo, señalar que, ya decíamos, tenemos un enunciado fáctico que se propone en un juicio que refleja lo que supuestamente ocurrió y que entonces llevaremos a un testigo para acreditar ese enunciado fáctico. El tema es que en un enunciado en donde todos los aspectos sean positivos, es decir, que el enunciado fáctico efectivamente refleje lo que ocurrió en el pasado y que el testigo que va a declarar para acreditar ese enunciado fáctico emita información que efectivamente corrobore ese enunciado fáctico. Hasta ahí tendríamos un ejercicio correcto respecto a la forma en la que nos acercamos a la verdad de lo ocurrido. Sin embargo, aquí habría que analizar dos puntos que para la cultura latinoamericana son muy importantes y seguramente nos pasa todos los días. Primero, es verdaderamente correcta la manifestación del enunciado fáctico por parte de una de las partes, es decir, el enunciado fáctico efectivamente refleja lo que supuestamente ocurrió, sería la primera situación a considerar. Y segunda situación a considerar, ¿es verdad lo que el testigo está diciendo para acreditar ese enunciado fáctico o no es verdad? Es decir, si tenemos un enunciado fáctico que no representa lo que ocurrió en la realidad, pero tenemos a un testigo que dice, que declara lo que el enunciado fáctico postula, pues entonces estamos teniendo un proceso sobre bases falsas, ¿no? El enunciado fáctico no representa lo que ocurrió en la realidad y el testigo no declara lo que ocurrió en la realidad, sino declara lo que conviene a ese enunciado fáctico. Entonces, este segundo punto sobre si el testigo dice o no la verdad, es un tema también a considerar para que esta ecuación para acercarnos a la verdad sea la más correcta posible. Y ahí es donde juega un papel muy importante la teoría del interrogatorio. Ahora bien, existen típicamente, como todos ustedes saben, un sinnúmero de posibilidades dentro de un proceso penal en donde se puede interrogar a una persona. Y típicamente, lo vamos a ver más adelante, pero típicamente cuando los abogados interrogan a un testigo frente a un tribunal, pues se le practica un interrogatorio directo, un contrainterrogatorio, un redirecto y un recontrainterrogatorio posiblemente. Bueno, esa es la, digamos, la forma más típica en la que se lleva a cabo un interrogatorio dentro de una sala de juicio en presencia de un tribunal u órgano resolutor. La realidad es que, por ejemplo, hay autores como el doctor Jordi Nieva o el doctor Jordi Ferrer que sostienen que para efectos de cumplir con el objetivo epistémico del proceso penal, que es el conocimiento de la verdad, los interrogatorios deben de ser cada día más laxos, deben de ser cada día más sencillos, deben de ser cada día más abiertos. Es decir, con la menor utilización de reglas posible, solo permitir que el testigo declare de manera libre prácticamente lo que considere que es importante para el proceso. Naturalmente es una posición muy respetable, yo no la comparto y explicaré más tarde por qué razón, pero bueno, estos estudios que hay acerca de la psicología del testimonio, de los cuales son partidarios y soy partidario también, tal como los doctores que he referido, bueno, ellos proponen que para efectos de que se puedan evitar el mayor tipo y número de errores posibles en los procesos penales, evitando sentencias condenatorias que sean equivocadas, la idea es que se trate de limitar lo más posible el interrogatorio y que sea lo más abierto que se pueda. Es una situación, insisto, que no comparto, pero ya veremos más adelante por qué razón. Y bueno, la posibilidad de que una persona sea sometida a un interrogatorio dentro de un proceso es múltiple. Hay interrogatorios de policías a imputados, en donde juega un papel muy importante la preparación del policía que tenga para interrogar a un imputado cuando se le haga una entrevista. Hay interrogatorios policiales a testigos regulares. También es importante saber si el policía tiene conocimiento de la teoría del interrogatorio, porque no es sólo que vaya y le pregunte lo que lo que se le ocurra, sino existen reglas que parten de distintos estudios científicos que le dan sustento, insisto, a esta forma de interrogatorio. Existen naturalmente interrogatorios a peritos o testigos expertos, interrogatorios que realizan los fiscales a testigos, interrogatorios de los defensores a los testigos también. Hay interrogatorio a personas de grupos vulnerables, como pueden ser menores, adultos mayores, mujeres en estado de vulnerabilidad, etcétera. Y que eso nos determina la forma en la que se debe de practicar un interrogatorio. Es decir, no es sólo una decisión deliberada por parte de las partes de interrogar de la mejor manera posible o como ellos sepan o como ellos quieran, sino se deben de seguir ciertas reglas. Y al efecto les recomiendo un artículo, es un ensayo que fue publicado en junio del 2018 por Richard Arnold y Andrew Cortes. Ellos, Richard estudió en la Universidad Victoria, University of Wellington, y Andrew estudió en la University of Edinburgh y su ensayo se denomina Interrogation Theory. Este es un ensayo que les recomiendo porque habla de manera científica acerca de la teoría del interrogatorio, pero no de la teoría del interrogatorio jurídico. Si no es importante que conozcan cómo es que se plantea un interrogatorio acerca, cómo debe de plantearse un interrogatorio científico para poder tener una respuesta que pueda resolver el planteamiento en la interrogación. Y entonces de este ensayo podemos obtener muchísima información para perfeccionar aún más esta teoría del interrogatorio que utilizamos nosotros en los procesos jurisdiccionales. Pero al efecto hay muchísima bibliografía. Está el libro de Casings que se llama Expert Testimonio on the Psychology of Confessions. Está también el libro de Ronald Leo que se llama Inside the Interrogation Room. Hay un libro de McDonnell que se denomina Criminal Interrogation. Son una serie de libros que les puedo recomendar si eventualmente tenemos contacto vía mail, mensajería instantánea o como sea, les puedo sugerir algunas obras. Y bueno, esta justificación de la teoría del interrogatorio ha adquirido, insisto, muchísima fuerza en la última parte del siglo pasado y en esta primera parte también porque los primeros estudios acerca de la forma en la que se debe de interrogar y qué comprende la teoría del interrogatorio se generaron a partir de los parte finales de los ochentas, inicio de los noventas y al día de hoy pues es una teoría que ha evolucionado y que desde luego la idea es alcanzar la mayor pues precisión posible respecto a qué es lo más adecuado. Y en ese sentido es importante señalar sólo como ejemplo que existe la posibilidad de que se interroga por ejemplo en un proceso a menores, a menores de edad, por ejemplo en un asunto sobre agresión sexual. En este caso pues no se puede utilizar la misma forma de interrogatorio que se utiliza para un adulto que el que se utiliza para un menor. Es más, en la mayoría de los países de la gente que nos escucha el día de hoy existen, estoy seguro, protocolos que establecen la actuación que deben de tener las partes que intervienen en un proceso en donde está involucrado víctimas menores por delitos, por ejemplo de agresión sexual, en donde la forma en la que se debe realizar el interrogatorio debe de estar determinada, pues perdón, está determinada en esos protocolos y se establece que se debe de llevar a cabo en un área en el que se tenga una restricción de acceso sino sólo para el grupo multidisciplinario, debe de ser un área controlada, debe de realizarse un interrogatorio no basado en preguntas y respuestas como típicamente se realiza sino más en una charla casual, más abierta como lo señala Jordi, Jordi Nieva, Jordi Ferrer, en un tema mucho más de apertura para que el menor se sienta con la confianza de poder narrar lo que hasta ese momento su mente puede proyectar de acuerdo a su madurez porque recordemos que los niños de entre cuatro a ocho años de edad pues no han adquirido una madurez suficiente como para tener conciencia de lo que están declarando por la falta de información naturalmente acerca de las cosas de la vida, por eso es que ustedes seguramente han escuchado que los menores cuando hablamos de un delito de violación pues se refieren por ejemplo al órgano reproductor masculino como una salchicha, por ejemplo, porque en su mente pues conocen una salchicha y van asimilando ciertas situaciones de la vida dependiendo de su crecimiento y evolución cronológica con los objetos que del conocimiento que tienen previo. Naturalmente no se espera que un menor de esas edades pues tenga conocimiento acerca de situaciones de órganos reproductores o de situaciones violentas como abuso sexual o violación porque pues no es propio de un menor de esa edad. Por eso es que por ejemplo aquí esta teoría del interrogatorio juega un papel muy importante porque en base a los datos empíricos, en base a información científica es que se proponen estos protocolos para que los interrogatorios que se lleven a menores sean de una determinada forma siguiendo determinadas reglas. Bien, ahora bien, es importante, es importante señalar que el uso correcto de la teoría del interrogatorio nos va a permitir que la calidad de la información que llega al proceso sea la más alta posible y tengamos altas probabilidades de que efectivamente se conozca en una alta probabilidad, insisto, lo que verdaderamente ocurrió. Pero de eso depende, eso depende de que las partes conozcan la teoría del interrogatorio y aquí es donde juega un papel importante el hecho de que todos debamos de leer todos estos temas acerca de qué es verdad, acerca de razonamiento probatorio, acerca de psicología del testimonio, acerca de hechos, acerca del razonamiento judicial, etcétera, para entender cómo debería de ser el interrogatorio más efectivo, que permita cumplir con el objeto epistémico del proceso, pero sobre todo que permita también que no se cometan errores en la condena de sujetos o en la absolución, en la condena de inocentes o en la absolución de responsables. Esta teoría acerca de los errores o de la distribución de los errores que sostiene Larry Laudan indican justamente, si le dan una lectura a las obras de Larry Laudan, indican justamente cuál es el número de casos que altamente se generan a través de los errores y partiendo de esos análisis que hizo Larry Laudan de asuntos en Estados Unidos, se determinó, o bueno, él propuso esta teoría de la distribución de los errores para evitar en la medida de lo posible, si bien no se puede evitar al 100% los errores jurisdiccionales, si evitarlos al mínimo, llevarlos al mínimo posible, y radica en mucho en la forma en la que se aporta información a los procesos penales. De esta manera es donde aquí cobra importancia las técnicas de litigación oral. Estas técnicas de litigación que han sido criticadas por mucha gente, defendidas por otras tantas, es importante establecer su justa dimensión y desde luego la importancia que tiene. Para cualquier persona que desde luego incursión en un sistema jurídico como parte esencial en un proceso, y hablando en particular de un proceso penal, es importante señalar que debe de conocer acerca de las técnicas de litigación porque pues naturalmente las tiene que ejecutar, no se puede llegar a una sala de juicio diciendo que las técnicas de litigación no sirven, que eso es un tema de histrionismo, que es un tema de actuación, etcétera, y entonces ser litigante, vamos, eventualmente si estás en una sala de juicio, eres litigante, eventualmente vas a utilizar técnicas de litigación, aunque tu discurso sea que las técnicas de litigación tú no las usas o no sirven. Eso es completamente falso, es imposible porque tú tendrás una técnica desde luego para poder llevar a cabo tu audiencia de juicio, tu interrogatorio, pues esa es una técnica de litigación, independientemente de que no lo hubieras aprendido de un libro de técnicas, independientemente de que sea una sola manifestación propia que tú consideraste estaba de acuerdo a tu estilo, ok, sin embargo no debes perder de vista que todas las técnicas están basadas primariamente en la teoría del interrogatorio y eventualmente por las normas que derivan de esa teoría, es decir, de todos los estudios científicos que te he señalado acerca de cómo funciona la mente humana, de cómo se debe de tratar a ciertos grupos vulnerables en un interrogatorio, se aterrizan en un conjunto de normas y por eso hay protocolos o por eso hay normas procesales que nos permiten interrogar de una manera determinada o que establecen las reglas para que se interrogue de una manera determinada dentro de un proceso, dentro de un proceso penal. Esta situación es muy importante a considerar porque la justa dimensión de la importancia de las técnicas de litigación radica en que el correcto uso es el que nos va a permitir que pues se cumpla de manera objetiva con la idea del proceso que ya hemos señalado, la idea de obtener una verdad judicial, lo más acercada a la verdad real o verdad histórica que hubiera ocurrido. Y en este sentido, de manera muy básica, vamos a establecer cómo es que funciona un interrogatorio dentro de una sala de juicio. Y el interrogatorio desde mi punto de vista es todo lo que ocurre con el testigo cuando se sienta a declarar frente al tribunal o al órgano resolutor. Dentro del interrogatorio tenemos típicamente cuatro momentos. El primer momento sería el interrogatorio directo, posteriormente el contrainterrogatorio, posteriormente el redirecto y posteriormente el recontrainterrogatorio. Algunos colegas le llaman interrogatorio y contrainterrogatorio, es decir, interrogatorio asumiendolo como el directo. En mi particular punto de vista, el interrogatorio, insisto, es el todo desde el momento en el que se sienta el testigo hasta que se retira y puede pasar por estos cuatro momentos. El directo, contra, redirecto y recontra. ¿Y por qué puede pasar por esos momentos? Porque tiene particularidades cada uno de ellos, no vamos a abundar desde luego tanto por la falta de tiempo, pero vamos a decir algunas características muy importantes. El interrogatorio directo tiene como primera característica que es un interrogatorio obligatorio para la parte que ofrece al testigo y es un interrogatorio libre. ¿Obligatorio por qué? Porque una vez que se sienta a declarar el testigo que ofreciste, recordemos que el interrogatorio directo lo realiza la parte que ofrece al testigo, una vez que se sienta a declarar, pues debes de interrogarlo. No existe la posibilidad de que el juez te dé el uso de la voz y manifieste, señor abogado, estamos listos, es su testigo, proceda. No, señoría, no tengo preguntas. Bueno, en realidad tendrías que desistirte del testigo si no tienes preguntas, pero no cabría la posibilidad de que manifiestes, no tengo preguntas y que mi contraparte haga contra interrogatorio. Vamos, por eso es que es obligatorio, habría que hacer un interrogatorio directo forzosamente porque tú lo ofreciste o si quieres desistirte del testigo, eso es otra cosa, ¿no? ¿Y por qué es libre? Bueno, es libre porque se puede preguntar sobre cualquier tema siempre y cuando sea dentro del alcance del hecho imputado y tenga relevancia para el proceso. Es decir, tampoco esta libertad va más allá de situaciones que son irrelevantes para el proceso, sino más bien en realidad la libertad de la que estamos hablando radica en que se pueden hacer cualquier tipo de preguntas, se puede obtener, perdón, se puede obtener cualquier tipo de información que sea relevante al hecho imputado, al hecho acusado y que tiene que ver con el proceso en sí mismo. Ahora bien, es muy importante establecer que estas dos características del interrogatorio directo deben de cumplirse. Existen en algunas jurisdicciones, por la experiencia que hemos tenido comentando con colegas de otros países, en donde hay jueces que permiten que el testigo hable de lo que sea literal, aunque no sea relevante para el proceso, bajo esta idea de que el interrogatorio directo es libre. Y otros jueces, a contrario censu, establecen o limitan al testigo para que sólo se ciña a el objeto de la acusación, limitando incluso aún más la posibilidad de que exprese información que tiene que ver con credibilidad de otros testigos que le va a servir al tribunal. Es decir, vamos de polo a polo. La idea es que se comprenda de la mejor manera que esta libertad que se tiene en el interrogatorio directo, pues no va más allá, es correcto de la acusación, pero sí se pueden escuchar algunos otros temas que pueden influir eventualmente en la valoración que se haga del testimonio, una vez que entre el órgano resoluctor a valorarlo, en la valoración que se haga respecto de la credibilidad, porque es uno de los aspectos que se debe de valorar sobre las personas que aportan información. Por eso es que debemos de ser, desde luego, coherentes en el uso y la aplicación de estos principios para poder lograr información de calidad en los procesos, que se obtenga información de calidad en los procesos. Ahora bien, el contrainterrogatorio lo realiza la parte contraria al que ofreció al testigo y tiene como principales características las siguientes. Es un contrainterrogatorio, es libre, toda vez que se pueden tocar cualquier tipo de temas que esté dentro del alcance de la acusación y que tiene que ver con la credibilidad de los testigos, se puede tocar cualquiera de esos temas, independientemente de que no se hubiese señalado o que no se hubiese aportado por el testigo en el interrogatorio directo. Esta regla también va de polo a polo, hay algunos jueces que la entienden perfectamente y, desde luego, ante la posibilidad que tiene el imputado de defenderse de manera correcta, pues no se limita el hecho de que, si bien el testigo no lo dijo en el interrogatorio directo, pues se pueda abordar en el contra. Eso es correcto, porque es la única manera que se tiene en los procesos judiciales penales de materializar el principio de contradicción. Les pongo un ejemplo. Naturalmente, si el testigo ya tuvo antecedentes o tiene antecedentes por falsedad de declaración ante autoridad, tiene una o dos sentencias por falsedad, pues es un tema que debiera el juez conocer para valorar eventualmente su credibilidad. Obviamente, quien ofrece a ese testigo no le va a preguntar si tiene antecedentes penales por falsedad o, bueno, típicamente no se lo preguntaría, no quiere que esa información la escuche el tribunal de enjuiciamiento o el órgano resolutor. Bueno, en el contrainterrogatorio, la defensa o quien contrainterroga tiene la posibilidad de contrainterrogar al testigo en ese tópico, pese a que no lo haya dicho en el interrogatorio directo, porque es información que puede ayudar en el proceso para desestimar o para que se valore de una manera determinada el testimonio del testigo que está presente en ese momento y que, pues, tiene derecho el imputado a que se escuchen, digamos, las dos versiones de lo que ocurrió o de la credibilidad del testigo. Bueno, esta regla, en algunas latitudes, los jueces no la entienden o no la aplican y señalan que el contra solo puede ceñirse a la información que se obtuvo del directo. E insisto, si en el directo no se le preguntó sobre antecedentes penales por falsedad, pues es imposible, entonces, traer a juicio a través del interrogatorio esta información. Por esa razón es que esta regla es la que debe prevalecer, así ocurre en muchísimos países del sistema anglosajón que aplican al sistema anglosajón, porque justamente se entiende de manera correcta esta posibilidad que tiene el imputado y la defensa de materializar el principio de contradicción, aportando información que conste en los registros o incluso que no conste, pero que la defensa o el que contrainterroga, que sea la defensa, la fiscalía o el asesor jurídico de la víctima, hubiesen obtenido de manera lícita. Entonces, esta información se puede poner de manifiesto, por eso es que el contrainterrogatorio es libre. Y el contrainterrogatorio es optativo. ¿Cuándo es optativo? Bueno, el contrainterrogatorio es optativo en la medida en la que quien realiza el contrainterrogatorio decide si lo va a realizar o no. Esta es una potestad del que contrainterroga determinar si tiene o no contrainterrogatorio. Por eso es que a diferencia del directo, el contrainterrogatorio es optativo. Cabe señalar que la regla para el interrogatorio directo típicamente es que solo se permiten preguntas abiertas, aquellas que comienzan con qué, cómo, cuándo y dónde, entre otras. Bueno, solo preguntas abiertas, pero en el contrainterrogatorio la diferencia es que se sugiere que solo se hagan preguntas sugestivas, aquellas que contienen o sugieren la respuesta. Sí, efectivamente, los expertos en técnicas de litigación sugieren que el 99% de tus preguntas sean solo sugestivas. Sin embargo, eso no implica que no puedas hacer preguntas abiertas. El problema es que cuando se hacen preguntas abiertas es muy probable que afectes tu teoría del caso porque le vas a permitir al testigo que pueda justificar ciertas situaciones que no te interesa que se justifiquen. Al contrario, la idea es que en el contrainterrogatorio se tenga el control del mismo y solo se obtenga la información que tú deseas. Y eso no va en contra del objeto epistémico del proceso, sino más bien es solo un control de información que realiza la parte que está sufriendo la acusación y que es un acto propio de la defensa. De no permitirse este acto de contradicción o esta posibilidad de controlar el testimonio, pues entonces estaría favoreciendo a una de las partes, en este caso a la parte que acusa, por poner límites a la obtención de la información o a la posibilidad que se tiene de que se proyecte información de una manera o de una calidad dentro de este contrainterrogatorio. Entonces, la característica del contra es que es libre, ya explicamos por qué, y que es optativo por la razón de que quien lo realiza tiene la potestad de realizarlo o no. Bien, el redirecto lo realiza nuevamente la parte que ofreció al testigo y su principal característica es que es dependiente, en este caso depende del contrainterrogatorio, ahora sí, ahora sí ya la información se limita, es decir, en el redirecto se va solo a contrainterrogar, perdón, se va solo a realizar nuevamente preguntas abiertas solo sobre la información que se virtió en el contrainterrogatorio. Esto, tratando de que se vaya limitando el interrogatorio y en un momento pueda concluir, de otra manera se podrían hacer interminables los interrogatorios si las partes quieren seguir interrogando una y otra vez sin mayor limitación. Entonces, el redirecto será dependiente del contrainterrogatorio. Si no hay contrainterrogatorio, naturalmente no hay materia para el redirecto. Esa es la primera característica, que es dependiente. Y la segunda característica es que es optativo. De igual manera, quien realiza el redirecto estará en posibilidad de hacerlo o de no hacerlo dependiendo de su teoría del caso. El recontrainterrogatorio también es dependiente. Su primera cualidad, su primera característica es que es dependiente ahora del redirecto. Solo se podrá recontrainterrogar sobre la información que se obtuvo del redirecto. Y a partir de ahí, pues se pueden formular las preguntas sugestivas de preferencia que considere el interrogador. Y su segunda característica es que es optativo. De tal manera que el contra, el redirecto y el recontra son optativos. La parte que los vaya a realizar decide si los quiere realizar o no. Pero dentro de todo este interrogatorio que se lleva a cabo en estos posibles cuatro momentos, juega un papel muy importante las objeciones. Las objeciones son esta herramienta que tienen las partes para oponerse a una pregunta o manifestación de la contraparte por considerarla ilegal o improcedente. Y justamente la teoría del interrogatorio aplicando las técnicas de litigación van de la mano, al 100% de la mano con las objeciones. Porque las objeciones son las herramientas que nos permiten oponernos a una pregunta que está mal formulada de forma o mal formulada de fondo. Existen objeciones de forma y objeciones de fondo. Yo he escrito, o bueno, en las clases que imparto, expongo una serie de objeciones que me permití traducir del sistema americano, del sistema estadounidense y que consideré son aplicables para, bueno, eran aplicables en aquel momento, lo siguen siendo para el sistema mexicano, pero que son desde luego útiles para toda la cultura latinoamericana, la cultura jurídica latinoamericana. Entonces tenemos dos tipos de objeciones. Objeciones de forma que son aquellas que atacan el fondo, perdón, que atacan la forma en la que se está proponiendo una pregunta o un alegato y tenemos las objeciones de fondo que son aquellas que establecen una deficiencia o que permiten interponer una oposición por una deficiencia que se presenta en la formulación de una pregunta que está mal en la sustancia, que es ilegal por cuanto a la sustancia que se pretende preguntar en ese momento. Y estas objeciones de forma, vamos a, solo las voy a enumerar, las objeciones de forma son las que ustedes conocen, un segundo, las objeciones de forma son aquellas que típicamente son, por ejemplo, la objeción por pregunta ambigua, objeción asume hechos que no han sido declarados, objeción irrelevante, objeción sugestiva, objeción repetitiva, objeción narrativa, objeción compuesta, objeción testigo no responde, objeción no es un hecho propio. Estas son objeciones de forma, son aquellas que atacan la estructura de las preguntas y no el fondo, solo porque se incurrió en algún problema que está delimitado por estas objeciones, como el caso de, por ejemplo, una pregunta sugestiva en el interrogatorio directo, está prohibida. La pregunta sugestiva es la que contiene o sugiere la respuesta, de tal manera que si se hace una pregunta sugestiva en el directo, pues se objeta, objeción, pregunta sugestiva, está sugiriendo o contiene la respuesta, por lo que solicito que se califique ilegal, se dará el uso de la voz a la contraparte y se calificará lo procedente. De igual manera, existen preguntas, perdón, existen objeciones de fondo y ahí tenemos, por ejemplo, la objeción argumentativa, objeción, falta de acreditación o identificación de un objeto o documento, tenemos objeción, prueba inidónea, objeción, opinión impropia del testigo regular, tenemos objeción, testimonio de oídas, objeción, fuera del alcance del interrogatorio, objeción, violación al acuerdo probatorio. Y aquí les pongo un ejemplo. Imagínate que en el redirecto estás haciendo una pregunta sobre un tema que no se abordó en el contra interrogatorio. Ya decíamos que la regla es que el redirecto depende del contra, entonces, si en el redirecto se aborda un tema que no se tocó en el contra, interpondríamos la objeción fuera del alcance del interrogatorio. Diríamos, objeción, señoría, esa pregunta está fuera del alcance del interrogatorio toda vez que ese tema sobre el cual pretende hacer el redirecto mi contraparte no fue un tema que yo abordé en el contra interrogatorio. Al lugar, a la objeción está fuera del alcance del interrogatorio. Estamos hablando de fondo porque se tiene que analizar la información en particular para saber si se está dentro del alcance del interrogatorio para realizar la pregunta en redirecto. De igual manera, por ejemplo, esta objeción fuera del alcance aplica para el redirecto y para el contra interrogatorio porque ambos son dependientes uno del otro. Bueno, el recontra depende del redirecto y el redirecto depende del contra interrogatorio. Otra objeción, por ejemplo, es la objeción argumentativa. La objeción argumentativa se presenta cuando en la estructura de la pregunta encontramos estos conectores conclusivos que nos enseñan en argumentación jurídica, los cuales son, por ejemplo, luego entonces, por lo tanto, resultas, por lo tanto, por ende, etcétera. Entonces, si encontramos una pregunta donde tengo un conector de esta naturaleza, típicamente va a ser una pregunta argumentativa. Por ejemplo, señor, ¿cómo pudo ver el semáforo si usted no traía los lentes puestos? Bueno, ahí ya se está emitiendo una conclusión, se está haciendo argumentativo, se está emitiendo un argumento dentro de la, un argumento o un juicio de valor dentro de la pregunta. Entonces, es argumentativa, objeción, señoría, es argumentativa, cada vez que está emitiendo ya un juicio de valor en la pregunta o está emitiendo una conclusión o está pretendiendo que usted entienda una conclusión de esa pregunta y tendría que calificarse como argumentativa. La pregunta correcta sería, señor, ¿cómo pudo ver el semáforo? Señor, ¿cómo pudo ver bueno, depende de lo que contesté, ¿cómo pudo ver el semáforo y qué tipo de problemas visuales presenta usted para efecto de que nos diga en un interrogatorio directo o redirecto la forma en la que pudo ver el semáforo? Pero, si se le quiere poner de manifiesto una pregunta que sea, que tenga una conclusión, pues entonces va a ser argumentativa y hay formas muy sencillas de hacer estas preguntas tanto sugestivas como abiertas sin necesidad de ser argumentativos. Esto es sencillo y es parte de una técnica estoy de acuerdo. Otro ejemplo importante como objeción de fondo es cuando se le pretende preguntar a un testigo regular un tema que tiene que ver con una determinada arte, ciencia o oficio. Por ejemplo, a un testigo que vio un choque y que se le pregunte, oiga, señor, ¿y usted podría determinar cómo vio las condiciones en las que se bajó el conductor del auto que impactó a la persona? No, pues yo vi que se bajó ebrio. Señor, ¿cómo determina usted que el señor se encontraba en estado de ebriedad? Ah, pues yo lo determino porque me acerqué, pude oler su aliento, me pude percatar de acuerdo a su movimiento, etcétera, le apliqué una prueba y demás. Objeción, señoría, objeción es una opinión impropia de un testigo regular. Si la fiscalía o quien ofreció al testigo hubiese querido saber cómo es que este testigo determinó en su saber y entender que el sujeto estaba en estado de ebriedad, pues debió de ofrecerlo como un testigo experto que hubiera practicado una opinión científica para poder contrarrestarla de acuerdo a la información que se encuentra a disposición de los testigos expertos de los peritos como comunidad científica, como información aceptada por la comunidad científica y poderla controvertir científicamente. Entonces, se ofrece, se formula la objeción, objeción, esta es una opinión impropia de un testigo regular, no estamos diciendo que él no tenga la capacidad de dar una conclusión científica, sin embargo, fue ofrecido como un testigo regular, un testigo regular, pues no contaría con las credenciales para emitir esa opinión científica, pero si lo hubieran ofrecido como testigo experto, entonces, sin ningún problema, se admite su testimonio, que nos explique su método científico, la forma en la que llevó a cabo su conclusión y entonces se podrá controvertir. Y por eso es que esta objeción es de fondo, se llama opinión impropia del testigo regular. Y esto ocurre en muchos procesos en donde los oferentes típicamente ofrecen a un testigo regular y ya estando en juicio, pues les hacen preguntas ya que tienen que ver con un determinado arte, ciencia o oficio y bueno, pues ahí se están, vamos, es una trampa, tendrían que ser objetivos y lo debieron de haber ofrecido de otra manera. Muy importante señalar que existen dos tipos de preguntas dentro del interrogatorio desde mi parecer, que son preguntas abiertas y preguntas sugestivas, nada más. Yo sé que en la teoría, vamos, en las obras, la literatura, etcétera, existen como muchos tipos de preguntas, hay preguntas que son de transición, preguntas, algunos les llaman insidiosas, otras cerradas, otras complementarias, otras introductorias, desde mi técnica o la que yo empleo y la que he estudiado, la que he practicado y que me ha resultado efectiva, solo hay dos tipos de preguntas, las preguntas abiertas y las preguntas sugestivas. El resto, me parece que ya nos comprometería en el entendimiento correcto de la teoría del interrogatorio, es decir, de pronto siento que tomamos como más tiempo para saber qué pregunta se llama de introducción, cuál es la de transición, cómo serán las de ubicación, etcétera, y entonces perdemos el fondo real que es la obtención de información para tratar de llegar a la verdad lo más cercano posible de lo que ocurrió. Por eso en mi sugerencia es que solo se hable de dos tipos de preguntas abiertas o sugestivas y que en tu técnica pues tú determinarás qué tipo de preguntas abiertas haces con las cuales podrías generar una transición con las cuales podrías hacer una especie de introducción pero que no les pongas título porque eso complica se los digo de verdad complica la ejecución de un interrogatorio directo efectivo o de un contra interrogatorio efectivo también solo dos tipos de preguntas y es muy importante porque por ejemplo mira nuestro gran amigo Mauricio Duche sostiene que las preguntas cerradas son aquellas que limitan a un solo concepto la respuesta por ejemplo ¿de qué color es tu carro? bueno pues sí solo nos deberá responder el color y a estas preguntas les denomina preguntas cerradas ok si esa es la lógica ¿de qué color es tu carro? y esa es una pregunta cerrada ¿cómo sería la pregunta abierta? porque si no es pregunta abierta recordemos que las preguntas abiertas comienzan con qué cómo cuándo dónde cuál por qué si no es una pregunta abierta ¿de qué color es tu carro? porque es cerrada según la clasificación de nuestro amigo el doctor si ¿de qué color es tu carro? es una pregunta cerrada ¿cómo la formularías de manera abierta? no hay forma no hay forma la pregunta ¿de qué color es tu carro? es una pregunta abierta que busca solo que le digas el color estoy de acuerdo pero si le llamamos cerrada imagínate yo he escuchado en México abogados jueces que señalan que es una pregunta abierta cerrada imagínate eso y entonces lo único que provoca es confusión ¿pero cuál es la confusión? la confusión no es la pregunta que quiere obtener un color no la confusión es qué nombre le damos a esa pregunta si le queremos llamar abierta o cerrada o bien cerrada o insidiosa o sugestiva o como tú le quieras o de transición o introductoria o de precisión si le queremos dar un título ya entramos en un problema innecesario por eso yo sugiero que sólo se hable de dos tipos de preguntas abiertas o sugestivas abiertas o sugestivas las abiertas aquellas que comienzan con qué cómo cuándo dónde cuántos etcétera y las sugestivas aquellas que contienen o sugieren la respuesta y estos dos tipos de preguntas les van a facilitar la preparación de su interrogatorio porque no tendrán esta ansiedad de decir y esta pregunta cómo se llama y ahora yo voy a hacer las introductorias y tú hazlas de transición y tú encárgate y entonces si no tenemos claro cuáles son cuáles porque no hay claridad incluso en los textos pues para qué meternos en ese problema yo sugiero entonces que se haga un interrogatorio basado en preguntas abiertas y sugestivas cuando proceda y que analicen desde luego que lean los temas de objeciones el tema mira si eres un buen interrogador tanto en directo como en contra y conoces al 100% el tema de las objeciones créeme que vas a aportar muchísimo a los procesos y se va a poder controlar la calidad de información que llegue a los procesos porque lamentablemente no podríamos seguir la recomendación de Jordi Nieva en el sentido de que los procesos se permitan solo interrogatorios abiertos en su totalidad para permitir que se obtenga epistémicamente información de calidad y no porque en la cultura latinoamericana tristemente tengo que decirlo somos muy dados a mentir o a no decir la verdad ¿por qué? porque no hay una regulación efectiva que es uno de los temas que les prometíamos a tocar no hay una regulación efectiva acerca de las consecuencias para los falsos declarantes es decir en todos los países hay delito de falsedad de declaración pero la realidad es que la persecución de estos delitos es casi nula el testigo casi prácticamente podría ir a mentir a la sala todos sabemos que está mintiendo y no le va a ocurrir mayor cosa no le va a pasar nada es decir el ejercicio la potestad del estado para ir en contra de los testigos que mienten es muy baja vamos la actividad de investigación contra este tipo de personas que van a mentir es muy baja y por eso es que cualquiera se le hace fácil ir a mentir y entonces no se cumple con el objeto epistémico del que estamos hablando a diferencia de que en otros países anglosajones pues el tema del perjurio es un tema muy muy penado es un tema que se investiga en todos los asuntos es un tema que se analiza y además es un tema que está muy bien tratado y muy bien determinado muy bien regulado regularo de manera eficaz que lo que crea pues es una reacción en los testigos a decir no voy a mentir porque sé lo que me va a pasar si me atrevo a mentir en la corte yo voy a salir con un proceso penal y no quiero tener un proceso penal en Latinoamérica hablo de México por ejemplo pues no pasa nada el testigo sabe que incluso hay bandas que se dedican a ser testigos en juicio se rentan digamos para ser testigos para imputar hechos lo hacen con una naturalidad increíble y pues cuando se descubre que estas bandas incurrieron en este delito de falsedad pues no trasciende para nada ni le pasa nada a estos testigos que fueron a mentir ni trasciende para obtener la libertad de aquellos a los que se les condenó en virtud de ese tipo de testimonios entonces sí creo que es muy importante que el tratamiento se haga de manera muy particular porque inclusive en estos países que les digo donde está muy evolucionado el tema del perjurio les pongo un ejemplo de qué tan evolucionado está en los países de la tradición romano-germánica como es toda Latinoamérica no se protesta al imputado para que se conduzca con verdad porque se estaría asemejando como un intento de tortura psicológica o una obligación de que declaren su contra y se violenta el principio de autoincriminación bueno por esa razón es que en los países de tradición romano-germánica de derecho continental no se les protesta a los imputados si van a declarar solo se les exhorta que bueno te pedimos que digas la verdad si puedes pero no se les protesta porque protestarlo sería tanto como obligarlos a que se autoincriminen bueno en un sistema anglosajón si el imputado decide declarar se tiene que someter a las reglas del interrogatorio las reglas del interrogatorio son que debe ser protestado y debe decir la verdad y si miente incluso hay un tratamiento especial es decir cuando se investiga el delito de perjurio contra un imputado que declaró en su propia causa no es tan severo el análisis como sería con un testigo regular que mintió en una causa la manera en la que se le imputa responsabilidad a un a un acusado que declaró en su causa y mintió es la siguiente el análisis radica en cuando está siendo procesado se analiza qué tipo de información virtió en su juicio y si esa información modificó el sentido original que pudo haber tenido la sentencia entonces es responsable de perjurio pero si esa información en nada modificó el sentido que debía de tener la sentencia entonces se la absuelve es decir si se le procesa por perjurio pero todavía se le tiene un par de consideraciones mira si lo que mentiste en verdad influyó en la sentencia para tu beneficio entonces te condenamos si lo que declaraste no influyó en la sentencia si lo que declaraste falsamente no influyó entonces no te preocupes te vamos a absolver no pasa nada pero eso es sólo para los imputados para los procesados los acusados para los testigos regulares no hay tregua faltaste la verdad entonces cometiste perjurio y eso naturalmente lo que provoca es que pues la gente la sociedad civil pues de verdad tenga miedo a mentir situación que insisto seguramente a ustedes les ha tocado pues no ocurre muy a menudo en latinoamérica nuestros sistemas no están tan sofisticados y por eso es que la teoría del interrogatorio adquiere todavía mayor mayor importancia porque pues es la única manera que tenemos para regular la calidad de la información hay muchísimos comentarios no que no puedo ir siguiendo por la el número tan alto de comentarios que hay tenemos en vivo por youtube no conozco el dato ahorita de facebook pero tenemos 551 invitados en youtube a los cuales les agradezco que hayan podido hacer espacio en su agenda para escuchar esta esta pequeña charla lamentablemente el tiempo se ha terminado me parece que incluso ya me pasé del tiempo yo le pediría a nuestro amigo a nuestro amigo Rubén Darío que me indique cómo está el tema pero si hay alguna duda con la que yo les pueda ayudar estoy a sus órdenes insisto es importante recordar lo que vimos el día de hoy la naturaleza jurídica perdón la justificación de la teoría del interrogatorio la poca vamos normatividad que existe en relación a la teoría del interrogatorio y de sus alcances cuando se miente como lo es la falsedad de declaración en los sistemas latinoamericanos y muy importante pues las técnicas de liquidación que se sugiere se apliquen que es una norma insisto que no está regulada del todo en los instrumentos procesales de latinoamérica pero que es importante que con este tipo de charlas pues vayamos conociendo los principios que deben de prevalecer para que la información que se allegue al proceso cumpla con el objeto epistémico de conocer en la medida de lo posible la verdad yo les agradezco su atención y estoy aquí para cualquier duda que se tenga perfecto querido amigo Frank de verdad que muy interesante la conferencia que nos acabas de brindar hay algunas preguntas que han venido haciéndolos desde el público yo quisiera trasladarte una que tiene que ver con relación a las preguntas aclaratorias es una pregunta que es muy recurrente aquí en Colombia por ejemplo tenemos en el código la posibilidad de que los jueces realicen preguntas aclaratorias en caso de que obviamente como su nombre le dice se presente alguna duda soy de la postura en que no debe permitírsele por cuanto pues si una de las partes no ha sido capaz de generar la suficiente claridad con los testigos pues se debe castigar precisamente y en este caso nosotros como defensores acudimos al individuo correo pero cuál es tu opinión porque entiendo que hay diversas posiciones en Latinoamérica si me parece que se está refiriendo el amigo que nos nos hizo la pregunta a las preguntas aclaratorias por parte del juez así es bueno si justamente es un tema que también se encuentra permitido en el Código Nacional de Procedimientos Penales en nuestro país pero que efectivamente coincido con tu postura bueno a ver hay dos posturas una de las posturas es que si tratamos de cumplir con el objeto epistémico del proceso que es conocer a toda costa la verdad pues se permitirían porque el juez entonces si tiene alguna duda pues estaría en posibilidad de preguntarle a uno de los testigos oye no me quedó claro entonces si la chamarra era azul o era verde pero es muy importante porque la acusación señala que la chamarra era verde y el sujeto dijo azul pero entonces el juez con esta pregunta aclaratoria pues estaría bajo la bandera de que tengo que cumplir con el objeto epistémico del proceso pues sería permitido y en muchas latitudes está permitido está regulado sin embargo la otra la otra vertiente de la cual yo soy partidario es que eso va en contra de una de las partes cualquiera que esta sea porque el juez podría hacer preguntas aclaratorias que perjudiquen a la defensa pero también preguntas aclaratorias que perjudiquen a la fiscalía esta situación naturalmente que vulnera que vulnera el la el debido proceso por cuanto a que las partes tienen la posibilidad a través del interrogatorio de mostrarle al juez la información que ellos consideran más útil para su teoría del caso si fueron deficientes en la clarificación de aspectos muy puntuales como en el caso particular el color de la chamarra pues esa es una situación que no compete a la contraparte y mucho menos al juez el juez tendría que establecer al momento de resolver que no le quedó claro o no hubo claridad en el testimonio sobre el color de la chamarra y por lo tanto no se puede considerar como un señalamiento como una imputación ante la ambigüedad que existió en ese punto pero si se utiliza esta facultad que está en muchos códigos de hacer preguntas aclaratorias eventualmente eventualmente va a perjudicar a alguien no es posible hacer una pregunta aclaratoria que no perjudique a la contraparte por esa razón estoy de acuerdo contigo estimado amigo de que es violatoria del debido proceso desde luego habrá muchas maneras de oponernos objetar incluso al propio juez para que se quede en el registro la objeción y que esto permita eventualmente en una ulterior apelación o el recurso de que se trate poner de manifiesto que de alguna manera el juez está siendo parcial en aras de aclarar está siendo parcial y eso me parece que trastoca el objeto del proceso y desde luego varios de sus principios perfecto perfecto querido Fran frente a los testigos que acuden a juicio bajo alguna promesa en beneficio económica alguna promesa con relación a un descuento punitivo en caso de los delatores premiados ¿cómo va a ser el manejo frente a este tipo de testigos? bueno existe también un gran debate sobre este punto y yo soy pues defensor de la siguiente situación si es un testigo que está recibiendo a cambio un beneficio pues de entrada no tendría que valorarse su testimonio con el alcance que se le pretende dar porque está siendo motivado por una causa externa y entonces ya no hay espontaneidad en el testimonio y entonces típicamente lo que va a decir seguramente no ocurrió en la vida real o seguramente hay elementos que perjudican dentro del proceso al que está siendo enjuiciado y que le benefician al testigo porque va a obtener desde luego una situación que le va a funcionar ya sea en un proceso o se van a se van a abstener de investigarlo en alguna otra situación este tema resulta de un tratamiento que debe de ser muy crítico porque si te das cuenta en el proceso que está acudiendo bajo ese supuesto se tendría que objetar en todo momento para que no se permita que se lleve a cabo el testimonio o en su caso se valore de una determinada forma sin el valor que se pretende darle la parte que le ofrece pero lo cierto es que en algunos países cabe la posibilidad de que un testigo denominado cooperador pueda aceptar la responsabilidad que le compete de acuerdo a la imputación objetiva ya sea como ya sabes autor partícipe en cualquiera de sus modalidades y además ofrecer información pero a pesar de que estuviera legalizada esta cooperación porque él ya aceptó la parte de responsabilidad que le corresponde y está declarando en contra de mi representado aún así tendría que valorarse con mucho cuidado porque cabe la posibilidad de que se le hubiera ofrecido una punición menor a cambio de que aceptara vamos una pequeña parte de su participación y que declarara en contra de su coinculpado o sea cuando está regulado aún así se tiene que hacer una valoración muy puntual de entrada no se tendría que permitir pero en el caso de los sistemas que lo permiten que están regulados se tendría que hacer una valoración muy cuidadosa por parte de quien resuelve para no caer en este negocio de de una cosa por otra que perjudique a una persona y entonces cometer un error judicial de los que habla Larry Laudan y cuando es simplemente una cosa a cambio de otra y no está legalizado bueno pues tendrá entonces que el estado debería debería de entrar con todo el poder a investigar una falsedad de declaración pero insisto como estamos muy deficientes en la investigación de falsedad de declaraciones como no hay trascendencias no hay sentencias que pongan un ejemplo para la sociedad civil pues todo el mundo lo hace de manera común porque no tiene ninguna consecuencia jurídica de acuerdo querido Fran incluso pues este debate como lo vienes mencionando se ha venido presentando actualmente en Latinoamérica pero fue un debate que de cierta manera ya ha venido desarrollándose en Europa y ha constituido como una obligación la prueba de corroboración sobre todo en casos como el testigo único y casos como las confesiones que bueno eso sí desde hace tiempo lo tenemos ya en las legislaciones latinoamericanas profesor Fran hay una pregunta con relación a permítame un segundo que la teníamos acá en en youtube en el contrainterrogatorio sólo se deben hacer preguntas relacionadas al interrogatorio directo que ya se hizo o se pueden abordar otros temas me explico cuando un testigo ha rendido declaraciones previas y esta declaración de acuerdo a su interrogatorio realizado no aporta todo el la información que había previamente realizado en el contrainterrogatorio se podrían abordar esos temas hechos en la entrevista previa y que no fueron mencionados en el interrogatorio como lo ve usted si efectivamente es algo que explicaba dentro de las características en el directo es libre se le puede preguntar sobre cualquier cosa pero insisto seguramente habrá cosas que quien ofrece al testigo no quisiera que se escucharan y no se las pregunta pero están en su entrevista ¿no? o se tiene información de que existe esa información en el contrainterrogatorio como también es libre es decir el contrainterrogatorio no depende del directo no depende de lo que se contestó en el directo como es libre entonces se podrá preguntar sobre cualquier cosa que conste en tu carpeta en tu expediente en tus antecedentes de investigación o que no conste incluso pero que tú tengas información acerca de ese dato entonces sí efectivamente efectivamente se puede en el contrainterrogatorio abordar información que está en la entrevista que no la dijo en el en el interrogatorio directo pero que se puede poner de manifiesto y que sería una de las mejores maneras de poner de manifiesto que su testimonio fue deliberadamente omiso y eso incide en la valoración al final de quien resuelve sobre porque curiosamente el testigo fue omiso en decir que cabía la posibilidad de que la persona que vio no fuera es un tema que no lo dijo en el directo pero que lo asentó en su entrevista y que el contrainterrogador lo puede usar con toda la libertad del mundo para poner de manifiesto que también el testigo si bien lo señaló también lo cierto es que la última parte dijo no estoy tan seguro de que sea pero puede ser que sí puede ser que no es un ejemplo clásico acerca de cómo esta característica del contrainterrogatorio de ser libre incide en que se puede preguntar sobre cualquier información que conste o no conste en los registros de investigación pero que se materializa a través del principio de contradicción amigo sí perfecto bueno en ese caso querido Fran en Colombia es más limitado es limitado con relación a lo que se ha hecho en el interrogatorio ahí se limita y bueno se ha venido planteando la discusión es precisamente como lo que mencionaba hace un momento de qué sucede cuando en esta en esta primera parte en el interrogatorio la persona ha omitido situaciones que ya había declarado previamente y no lo ha hecho y en cierto sentido pues el debate está en que bueno si me compré interrogatorio podemos abordar hechos que constituyen la pregunta sería cuando tú quieres abordar el hecho vamos a en este caso que puse de que señor usted al final de su entrevista manifestó que no estaba seguro que fuera la persona esa pregunta se objeta por tu contraparte y el juez dice al lugar porque no lo dijo en el directo así es sí 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 o sea la persona la persona omitió información lo que uno podría hacer en este caso es traer bueno si es un asunto relevante acudir a por ejemplo la prueba de refutación el testimonio de refutación lo que yo les puedo sugerir ahí primero me parece que es completamente equivocado porque entonces el quien ofrece al testigo estaría marcando la pauta del alcance del interrogatorio del contra interrogatorio perdón tan solo a la información del directo y eso no permite materializar el principio de contradicción pero lo que vamos si yo fuera litigante en Colombia se me ocurre tú dime si seguramente ya lo intentaron y se puede o no pero podría decir señor cuando usted emitió su entrevista ante la fiscalía usted manifestó que no sabía si era la persona o no que le parecía que pudiera ser o no no pues no lo dije bueno y ahí podrías detonar la posibilidad de mostrarle contradicción con la información que no dijo pero que ahora si va a escuchar el juez porque se va a utilizar en un ejercicio para evidenciar contradicción pero si el juez pero si el juez es de la de la idea de que eso no se puede pues en una de esas tampoco te dejan hacer esa pregunta pero se me ocurre como para salir de este problema que me planteas tratar de hacerlo a manera o por la vía de mostrar contradicción para decir bueno es información que está en la entrevista aquí dijo no allá allá dijo otra cosa y entonces le quiero mostrar contradicción se me ocurre que podría ser así pero si me parece que entonces la interpretación jurisdiccional está equivocada porque limita el ejercicio de la defensa adecuada de pues vamos de los litigantes ¿no? Sí, sí pero así como lo mencionas es exactamente como se puede manejar profesor Frank nos acompañaron personas de toda Latinoamérica desde México hasta Argentina de verdad que para nosotros ha sido un honor contar con más de 600 personas conectadas en distintas regiones también de Colombia ha sido un ejercicio muy importante esperamos tenerlo nuevamente ojalá superar esta crisis poderlo invitar a Colombia o hacer una gira internacional como las hemos venido haciendo con CESJUL la invitación para todas las personas que están conectadas es que hoy a las 4 de la tarde va a estar el profesor Julián Riveros acompañándonos en el canal del colegio de abogados penalistas que se llama Ideas Penales entonces todos están cordialmente invitados a que se suscriban a este canal a que se suscriban al canal de Ideas Penales ahí estaremos durante todos estos días brindándoles propuestas de capacitación y recuerden el 25 de abril a las 10 de la mañana un invitado especial como lo ha mencionado el presidente del colegio de abogados Francisco Bernate un invitado que va a tener las calidades acumuladas de todos los que nos han venido acompañando y que seguramente va a generar el interés de que todos ustedes se conecten y que sea masiva la participación Frank abrazos hasta México cuídate mucho agradecer a todas las personas que se conectaron por su paciencia espero que esta charla les aporte información o por lo menos les motive a estudiar este tema que tiene que ver con la profesionalización de las partes respecto al interrogatorio si me permites les quisiera dejar solo porque veo que hay muchas dudas les quisiera dejar mi mail en Facebook me pueden encontrar como Frank Osorio y mi mail es director arroba frank osorio punto m e director arroba frank osorio punto m e y para todos pues estoy a su disposición me pueden mandar sus preguntas por mail y con todo gusto les puedo compartir información tanto en inglés como en español acerca de de este tema que es fascinante y que desde luego siempre despierta la atención de todo el mundo y amigo te agradezco la promesa que me haces de invitarme a Colombia próximamente o a cualquier región de Latinoamérica donde nos encontremos en Perú como nos encontramos la última vez o donde donde se requiera para compartir estas experiencias porque hay mucho que platicar acerca de este tema en particular el cual me apasiona bastante la teoría del interrogatorio pero desde luego pues compartir con distintas compañeros de distintas latitudes sobre cómo se hace en sus regiones es lo mejor yo te agradezco la invitación la distinción que me hacen agradecer al presidente y al colegio de abogados penalistas de Colombia por la invitación y pues siempre estoy a sus órdenes amigo Frank te pedimos que por favor nos envíes la bibliografía que has mencionado muy importante la gente nos ha escrito mucho si nos envías la bibliografía nosotros con todo gusto se la compartimos a las personas que han visto tu conferencia un fuerte abrazo y bueno esperamos vernos de nuevo hasta luego amigo que tengan buena tarde a todos gracias 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 gracias